Apenas llegamos, corrimos a la playa A meternos en el mar Por primera vez sentimos que habíamos logrado Ser una familia unida Nuestros paseos por las noches Y compartir tiempo juntos Dejamos todo eso atrás Por buscar un nuevo camino Separados Despertar por las mañanas Con una sonrisa tuya Y preparar el desayuno Entre risas de nuestros hijos Y sentir que todos los problemas Que pasamos tienen final feliz Las mejores vacaciones Ya no volverán Las mejores vacaciones Ya no volverán Las mejores vacaciones Ya no volverán Las mejores vacaciones Nunca más Nunca más Nunca más No No pensábamos en ese momento Que todo terminarías Todos nuestros sueños y anhelos Se unen conmigo en la profundidad Las mejores vacaciones Las mejores vacaciones Las mejores vacaciones Ya no volverán Las mejores vacaciones Nunca más Se unen conmigo en la profundidad Las mejores vacaciones Ya no volverán Ya no volverán Las mejores vacaciones Ya no volverán Nunca más Nunca más Se unen conmigo en la profundidad Las mejores vacaciones Nunca más Gracias por ver el video.